Bueno, tenemos, vamos a repasar igualmente la simplificación, por ejemplo, 6 partido 12, y hay que empezar a pensar un poquito, ¿vale? ¿Se puede dividir entre 2? Sí. ¿Se puede dividir entre 2? No. ¿Se puede dividir entre 3? Sí. Se acabó. No. Llama a la profe del instituto que está cobrando y está en su casa rascándose. 12 entre 2, 6. 18 entre 2, 9. ¿Se puede dividir entre 2? No. 6 entre 3. 2, 9 entre 3, 3. Se acabó. Truco. Y ahora se puede dividir entre 2, sí. Entre 2, sí. ¿Qué más? Suma y resta. ¿Esto lo habéis copiado ya? Bueno, si no lo habéis copiado. Suma y resta. ¿Qué hay que hacer para suma y resta? ¿Qué hay que hacer? ¿Cuál es el mínimo de un múltiplo de 4 y 6? 12. 12 entre 4, 3 por 2, 6. 12 entre 6, 2 por 2, 4. 6 más 4, 10 entre 12. Y ahora se divide. ¿Se puede dividir entre 2? Y queda 5. ¿Se puede dividir entre 2? Sí, queda 6. La recta, 3 cuartos es lo mismo. ¿Cuál es el mínimo de un múltiplo de 16? ¿Cuál es el mínimo de un múltiplo de 16? ¿Quién le ha dicho 60? Ese es un vicio, que ya os digo, puede llegar a los 17 años, no habéis sacado la S y todavía estáis así. Voy a quitar, ¿vale? Hay que hacer el mínimo común múltiplo, siempre. Mínimo común múltiplo. 30 entre 10, 3 por 3, 9. 30 entre 6, 5 por 1, 5. Y luego, si se puede, se multiplica. Digo, se simplifica. Esto es bastante directo. Una cuestión de práctica. Ahora vamos a lo nuevo. Multiplicar y dividir. ¿Borro? ¿Lo habéis copiado? Sí. Producto en línea. División en cruz. Bueno. Hay una cosa que hacen los monjes tibetanos para llegar a la iluminación total, que es repetir un mantra. ¿Qué es un mantra? Una frase que no tiene por qué tener ningún significado y que repiten una y otra vez. Por ejemplo, Aum. 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 Entonces, vamos a hacer un mantra. Porque tengo todavía alumnas de segundo bachillerato que no saben eso. Se equivocan, dudan. El mantra es Producto en línea. A ver, que no escucho. No, pero hay que decirlo como si estuvieras en... Producto en línea. No escucho. Producto en línea. Producto en línea. División en cruz. División en cruz. División en cruz. Producto en línea. Pero no tenéis que hablar fuerte. De esto de monjes tibetanos, está. Se escucha. Producto en línea. División en cruz. División en cruz. Producto en línea. División en cruz. Entonces, si lo repite 500 veces, no se te va a olvidar. No se te va a olvidar. Entonces, Producto en línea. Perdón, Producto en línea. Quiere decir que cuando tengo multiplicado fracciones, multiplico los numeradores en líneas y abajo los denominadores. ¿Vale? Entonces, tengo que hacer, por ejemplo, dos tercios por cinco cuartos. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? Dos por cinco, diez. Tres por cuatro, doce. ¿Qué me falta? ¿Qué le falta al mantra? Que el mantra tiene una cosa más. Simplificar. Die entre dos cinco, dos entre dos seis. No siempre se puede simplificar. Por ejemplo, si yo pongo. Tres séptimos por cinco medios. Pues esto no se puede simplificar. Pero bueno. Si se puede, se hace. Si se pone menos cinco por... Tres, dos. Y tu papel de organización del estudio, ¿dónde está? Cuando tú me lo enseñes ya todo lo que pones, yo te explico lo que tú quieras. Pero primero el papel. ¿Por qué? ¿Por qué? Yo creo que lo como, dos coma treinta. Dos coma cinco. El menos se puede poner medio, arriba o abajo. Puedo poner donde quiera. Yo siempre lo pongo arriba para no equivocarme. No está. Venga. Esto sería menos seis partido cinco. ¿Sí o no? ¿Ya lo han entendido, Ana? No tienen nada que entender. ¿Qué le pongo en uno? Lo mismo. Bueno, le tengo que poner uno aquí debajo. Bueno, el do está arriba siempre. Dividí. ¿Cómo era el mantra? Producto en línea. División en cruz. ¿Borro? Simplifico. Si os fijáis también en la iglesia también es hacer mantra, ¿no? Ave María purísima, sin pecado concebida. Lo repite todo el mundo. ¿Qué? En cruz quiere decir que hago A por D y lo divido entre B por C. ¿Vale? ¿Qué pongo? ¿Cuánto sería esto? ¿Cuánto sería esto? ¿Cómo? ¿Dónde pone tres dividido entre dos? ¿En cruz? ¿Cómo? 628 ahora 8. ¿En una división? ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Qué? ¿Pero si por la división multiplica porque es así la dividida? ¿Dás cuenta? ¡Shh! ¿Pero por la división se divisió? ¿Y ya? ¿Es así? ¿Y ya? ¿O se come la cabeza? ¿Es la técnica? ¿Es la técnica? Esto es complicado. ¿Esto es complicado? De verdad. Esas rayitas son complicadas. ¿Tú quieres entenderlo, no, Ana? Bueno, pues yo te lo explico. Dividir es multiplicar por el inverso. Y el inverso de dos séptimos, de siete medios, es dos séptimos. Si haces esta multiplicación, te da tres por dos seis partido de veintiocho. Dividir es multiplicar por el inverso. ¿Eh? Dividir es multiplicar por el inverso. No, esto hay que simplificarlo. ¿Venga? Gracias. 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 ice. Luego se puede dividir entre 7. Otra cosa. Y ya una vez que sabe uno esto. yo después me te hace